Se están rifando las pistas Tiro Loco Bueno amigos, bienvenidos, bienvenidos Jare Krishna, eh, Jare Krishna Bienvenidos, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo desde la Plaza Libertad Aquí estamos de nuevo, un poquito tarde, pero como siempre todas las tardes Llevando la alegría hacia ustedes, de nuestros amigos aquí, Bailadores y Combo ¡Reto, reto! ¡Reto! 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 Jare Krishna, Jare Krishna Bueno y le quitamos ya amigos en este reto de Coco Liso contra Tiroloco Listo pelón, todo de blanco 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 Bueno, con esa máscara ganó el primer lugar este Tiro Loco de disfraces de el canal Ritmo y Sabor salvadoreño. Tiro Loco fue el ganador, dice. Ya vamos a preguntarle si es cierto. ¡Ey, se fue el bailarín! ¡El nombrino! ¡Ah, el pelón! ¡Ey, mirá! O sea que vos ganaste el concurso de disfraces de Ritmo y Sabor. ¡Así es! ¡Ah, bueno! Está confirmando ahí el ganador Tiro Loco del concurso de disfraces de el canal Ritmo y Sabor salvadoreño. Bueno, aquí está nuestra amiga Rosy Belchica. ¡Saluditos, amiga! ¡Bendiciones! ¡Bienvenida, Rosy Belchica! ¡Bienvenida, nuestra amiga Cris Chiquera! ¡Gracias ahí por apoyar con su baila, amiga! ¡Bonito sábado y bendecido fin de semana! ¡Bienvenida ahí a nuestra amiga Cris Chiquera! ¡Ey, sal!